Hey IW Dynamite del 27 de septiembre, análisis picante. El show ya iniciaba con Rey Fénix defendiendo el título internacional contra Jeff Jarrett. Yo de verdad que banco a Jeff Jarrett que se haya levantado al escritorio para volver a luchar. Pudo dejar morir su carrera ya y eligió ir a IW para volver a subirse al ring. Después discutamos si el tipo quiere protagonismo, si de verdad eleva al talento, pero a su edad y con todo lo que logró, que tenga ganas de todavía subirse al ring, a enseñarle un par de truquitos a los luchadores de esta generación, es algo que banco y bastante. Rey Fénix por su parte puede hacer lucir hasta un tablón y la lucha tuvo sus pausas, sus intervenciones, porque Jarrett tiene bastante gente atrás, pero así todo fue algo curioso para comenzar el show. No te voy a decir que es candidata a lucha del año ni a palos, pero es algo que por algún motivo extraño disfrutó. Oriewas enloqueció buscando protagonismo y atacó a la esposa Jeff Jarrett, lo que le sirvió a Fénix para tomar la delantera y ya después destruir a Jeff, pero este aprovechó una distracción para meter un golpe bajo buscando el pin sin éxito. Es así que luego de un par de idas y vueltas, Rey Fénix retuvo el título con un paquetito. Se inventó MJF que se iba a pasar en lancha con Adam Cole y de paso pescar, para que Adam Cole se distraiga por la lesión que sufrió, lo que sí MJF aprovechaba para hacer un planteo tóxico por Strong, pero este le dijo que pueden tener más amigos ambos. Luego MJF se colocaba al anillo para pegarle a Adam Cole y dejarlo abandonado en el agua, pero este ya se tranquilizó y Adam Cole le dijo que pueden tener más de un amigo, no es necesario que lo mate. Luego Adam atrapa algo y resulta que era Capitán Insano, o sea, el Big Show, y después se unió a tomar unas birras con los panas. ¡Qué segmentazo! ¡Sello de cine! Ahora llega Rin el calvo más calvo y malvado negocio socio para charlar con René, y este dijo que todo fue parte de su plan en todo este tiempo. Es así que presenta a Sami como su nuevo miembro, que llega vestido como Tommy Versetti, pero si fuese p***o. Y es así que estos daban una promo diciendo que este domingo van a destruir a Omega, Jericho y a Kota Ibushi. También mostraron un video de cómo fueron a Tokio a destrozar a Kota Ibushi en su dojo, y cagaron a palo a un amigo de Ibushi para luego ir por él, copiando eso que habían hecho con Nick Wayne. La diferencia es que cuando atacaron a Nick Wayne fueron más brutales y no se vio tan pedorro como esto. Ricky Starks dijo que oficialmente no perdió con Daniel Bryan, él necesita que luchen en una lucha normal y oficial. Entonces llega Joey Wheeler, digo Wheeler Yuta, a decirle que deje de llorar, que no es Seth Rollins. Entonces que lo enfrente si tiene tantas pelotas. Luego lo desafía a luchar el domingo y se oficializa la contienda. Ahora llega a ring Nick Jackson el 50% a los Bucks para enfrentar a Brian Cage y a Claudio Castagnoli en la lucha que el ganador va a tener una oportunidad contra Ray Phoenix por el título internacional la próxima semana. La lucha tuvo sus cosas, pero para mí fue una pérdida de tiempo. Encima termina con Nick Jackson volando más lento que una tortuga contra Claudio para robarle el momento y la victoria. Obviamente nadie se lo esperaba y si siento sarcástico, el John Buck ganó. Aparecía Joey Wheeler para dar una promo. No es Joey Wheeler, sino que son los Ragdews que iban a desafiar este domingo a Adam Cole y MJF por los títulos en pareja de ring o fondo. MJF llega al ring con Adam Cole para dar una promo dejándole el control a Adam Cole que contaba que se destrozó el tobillo. Entonces necesita cirugía. Entonces Adam Cole dijo que va a tener que dejar a Kant en los títulos ya que no pueden defenderlos. Cosa que enfureció a MJF que le dijo que luchó dos veces en una noche para dejarle el título a los payasos. MJF le propone ir solo contra ellos dos. Luego entró Rodrigo el fuerte con los pibes desde Kingdom para decirle que lo necesita. Es así que MJF le dijo que aprendió algo y que no es sano ser tan tóxico. Entonces le pide que se vaya con Strong mientras se va a quedar aquí para cuando él vuelva. Luego llega al ring J. White con su club Balin solo para ir contra MJF y dar una promo en la que le tira a MJF diciéndole que se calle. Pero este le dijo que antes de callarlo se afeite la palocha que tiene la barbilla. Después se tiraron un rato hasta que MJF le dijo que es un nene mimado. Que le dieron todos los luchadores, los títulos, las camisetas, el temita, los eventos, el stable que tiene uno de los mejores nombres. Pero si le quitas eso, J. White es un luchador más aburrido que el Tofu. Después le dice a J. White y así todo quería venir a luchar contra mí y robarme mi luz. Abrí los ojos, no estás en Capón, no sos un talento top y te voy a dar un consejo. El cual es que te vayas de este ring. Y si no lo haces por el resto de tu carrera te van a decir que sos bueno pero no sos tan bueno como MJF. José Blanco le dijo que le quiere decir genérico a él cuando el público de seguro ama más a Adam Cole que a él. Entonces el público le contesta y este es lo silencio. J. White le dijo que fue él quien direccionó todo ya que fue él quien destruyó a Adam Cole y por eso lograron tomar el tiempo para generar toda esta amistad. Después José Blanco le dijo que le importa un c*** quien sea él. Le va a quitar el título y le va a demostrar quién es el verdadero catalizador para enterrarlo en la basura que es el lugar donde pertenece. Continuó José Blanco diciéndole que se puso suave entonces lo va a acabar para darle un verdadero campeón a AEW. Entonces MJF se desnudaba para decirle que van a luchar ya si se termina esta porquería y José Blanco salió corriendo. Jim Ross charlaba con Darby Allin y Christian Cage. Jim le pedía que guarde el municio para el domingo mientras Christian pensaba que luchadora no tiene padre. Luego este dijo que ya demostró que es superior a Darby Allin. Y Darby le dijo que le va a quitar el título por su público, por la gente que lo apoya. Y Christian le dijo que lo va a tener que hacer m***a este domingo para que eso suceda. Ahora llega al ring el gran Orash Cassidy para enfrentar a Gunn y a Penta Cero Miedo y Matt Jackson en la lucha en la que el ganador irá por los títulos en pareja de AEW con su respectiva dupla. La lucha tuvo sus cosas como por ejemplo el público burlándose de Austin Gunn, Penta haciendo lo suyo y también Orash deleitándonos como todas las semanas religiosamente. Quizá esto fue lo mejor del show porque por lo menos estuvo entretenida pero está muy lejos de ser un clásico que recordaremos por el resto de los días. Quizá porque dieron otro festival de Canadian Destroyers que a esta altura creo que es a propósito. Solo por eso, sello de exceso de Canadian Destroyers, la victoria se la terminó llevando Orange Cassidy y luego de que este le aplique un Orange Punch al 50% de los John Box para llevarse la victoria. Ahora llega al ring Julia Hart para enfrentar a Willow que no llegaba muy contenta porque había recibido el Black Mesh de Julia. Por eso entraba vendada y totalmente enfadada atacando a Julia. Después le saca la venda a Willow y se veía como esta se está transformando en un miembro más de House of Black. Julia Hart aplicó un munso al que se vio bastante bien y después terminó llevándose la victoria ya que Willow no daba para más. Es así que Julia va a ir este domingo contra Chris Stanlander por el título TBS en WrestleDream. Ahora llegan a ring Handman Page y Suer Strickland ya que estos van a tener una firma de contrato para su lucha de este domingo. Suer le tiraba con toda Handman Page diciéndole prácticamente básico de una forma muy llamativa. A lo que este sacó su lado malvado diciendo que lo venía persiguiendo una nube negra. Pero así todo logró sobresalir y esta noche está aquí presente y entero. Creo que fue una hermosa referencia a 100 Punk. Entonces a él no le importa lo que diga sobre su estatus, su equipo de lucha, sus amigos. Él lo va a destruir este fin de semana para demostrarle el mejor Handman Page. Después Handman Page dijo que él había dicho que si tuviese su oportunidad hubiese sido el primer campeón afroamericano de AEW. Pero no las tuvo y la diferencia es que Handman Page las tuvo y las aprovechó a cada una de ellas. Entonces Suer lo ataca y Handman le clara la biroma en la mano y con la seguridad separándolos termina el show. O eso fue lo que creímos porque mostraban como varios desmascarados atacaban a Jay White. Y uno de ellos portaba la máscara de MJ10 pero no se veía tan fortachón como él. Y con José Blanco todo hecho pelota termina este episodio de Dynamite. Y la nota es un 4. Fue un yo que si bien tuvo sus cosas, las promo duraron más que la lucha. Esa fórmula que tanto me desagrada de WWE que metieron promo de jefe tribal y todo eso. Ahora lo hizo AEW dejando vaya a saber cuánto tiempo de MJF hablando. La lucha al principio me pareció pasable lo mismo que la de Julia Hart con Willow. Y por fin traen otras caras de la división femenina para los miércoles. También el exceso de Kaneda en Destroyer tuvo lo suyo. Pero tampoco para hacer la lucha del año. Eso sí, me gusta que metan una fatal de 4 entre un integrante del equipo para que estos ganen oportunidades titulares. Porque le dan más rodaje de forma individual a equipos que ya los conocemos de memoria. El show en sí no fue tan pedante pero no se sintió tan decisivo como para ser la antesala de uno de sus eventos más prometedores. Dicho en otras palabras por Tony Khan. Espero que el evento del domingo nos dé entretenimiento y nos dé lucha. Porque siento que le falta bastante a Dynamite para hacer un show sólido. Si le sacamos a MJF con Cole y a los de The Elite se siente sin vida el show. Y eso es algo que no debe pasar.